La sociedad vasca sufre el dolor colectivo por cada una de las personas fallecidas, sus familias y las miles que siguen infectadas. Nuestra preocupación se centra, ante todo, en los colectivos de riesgo y las personas mayores que son quienes de forma especial están sufriendo la pandemia. Asimismo, quiero agradecer, y lo hago de corazón y con admiración, la labor de las y los trabajadores de los servicios sanitarios y el conjunto de servicios esenciales. Agradezco el esfuerzo de profesionales de todas las actividades. Atención sociosanitaria, seguridad, alimentación, limpieza, infraestructuras o logística. Son personas que trabajan sobre el terreno para garantizar que nuestras necesidades básicas estén cubiertas en este tiempo de emergencia y alarma. Agradezco el compromiso de la comunidad educativa, que está manteniendo la relación y la labor educativa en el día a día. Destaco también la respuesta del tercer sector social y las personas voluntarias. Mis palabras se suman a los aplausos de las ocho de la tarde en los balcones y ventanas. Y, a su vez, quiero agradecer a la sociedad vasca su actitud, responsabilidad y compromiso. La inmensa mayoría se está comportando de forma ejemplar.